Hacia pensiones dignas para nuestros compatriotas. Y también, porque no solamente de pan vive el hombre, para una mejor calidad de vida de nuestros adultos mayores. Vamos a reformar profundamente el sistema de pensiones para lograr en forma progresiva una mejoría en las pensiones de todos los chilenos a través de un aumento en la cotización, reconociendo el esfuerzo individual y respetando los derechos de los trabajadores sobre su ahorro previsional. Y esto lo lograremos fortaleciendo el pilar solidario, que va a crecer en un 40%, con un aporte del Estado para mejorar las pensiones, especialmente de los que tienen las más bajas pensiones en nuestro país, de nuestras mujeres y de nuestra clase media, y estableciendo eficaces incentivos para aquellos que voluntariamente quieran postergar su edad de jubilación. Y dentro de 60 días vamos a enviar un proyecto de ley que permitirá la incorporación real y progresiva de los trabajadores independientes y de los micro y pequeños empresarios de nuestro país a nuestro sistema previsional y de seguridad social. Y vamos a impulsar una política de envejecimiento positivo a través del plan Adulto Mejor. Y no me he equivocado, Adulto Mejor. Fortaleciendo su incorporación a nuestra sociedad en todos sus diferentes aspectos y aumentando las oportunidades de participar de ella y las seguridades para enfrentar la adversidad. Por ello, quiero afirmar, nuestros adultos mayores quizás han dejado de trabajar, pero no han dejado de vivir y merecen en esta última etapa de sus vidas cosechar lo mucho que sembraron durante las primeras etapas de esas vidas. Familia, hijos, nietos, amor, cariño y tantas cosas más. Y en esto es sabio recordar aquello que dice tratemos a nuestros adultos mayores hoy como querremos que nos traten a nosotros mañana.